La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembom, señaló que junto con la Secretaría de Cultura prevén algunas actividades en la colonia Roma, como un homenaje a la película dirigida por Alfonso Cuarón y que tiene 10 nominaciones a los premios Oscar. Interrogada por Notimex al respecto, aseguró que incluso algunas televisoras y empresas ya le han hecho algunas propuestas por lo que se sumarán a las actividades que se anunciarán en los próximos días. Cuarón arrasa. En los Critics' Choice Awards, Roma se lleva cuatro premios del filme afirmó, me gustó mucho, creo que es una fotografía del México de aquella época y en muchos sentidos del México actual, el tema del trabajo en el hogar es un tema que se visibiliza en la película y creo que es algo fundamental y que inclusive es parte del programa que tiene la Secretaría del Trabajo en términos de las mujeres que trabajan en el hogar, mencionó que el gobierno local trabaja en un proyecto de recuperación de la avenida Chapultepec en el tramo que va de Lieja a la glorieta de insurgentes en colindancia con la colonia Roma que durante la primera década del siglo XX fue el lugar de residencia de la clase alta de la ciudad por lo que se construyeron mansiones y palacetes y que después fue sustituida por fraccionamientos modernos. La película visibiliza a la Ciudad de México y en particular la colonia que se verá favorecida por un proyecto de recuperación en la avenida Chapultepec en el tramo de Insurgentes a Lieja y que calificó como muy importante para el rescate de la colonia. La película se proyectó en el centro cultural Los Pinos, previo a su estreno en la plataforma de contenido multimedia Netflix, así como en el lago de Chapultepec en donde los espectadores la disfrutaron el filme en lanchas. ¡Suscríbete al canal!